Hola, hola, hola Hola, hola Está bien, eh Pero hay equivocaciones No 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 ¡Vamos! 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 ¡Vení por venir, guacho! ¡Vení acá! ¡Tapame! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Toma la mala mala! ¡Vení acá! ¡Vení acá! Quisiera editar esto y ponerle una cara de puga, ¿vale? Un turro. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¿Cómo? No, no, no. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Así la hacemos la jornada, ¿no? ¡Dónde está acá! ¡Dónde está! ¡Dónde está acá, Maraguacho! Ya está roto, eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta! ¡Vamos, macho! ¡Ajó la gente de la casita del mayo! ¡Casita! ¡Venga! ¿Querés grabar un ratito? ¡Arraba! ¡Venga! 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 ¿De quién es? ¡Arraba! ¿De Marcelo? ¡File! ¡Grabar, barba! ¡Estoy retarpado, morro! ¡Arraba! ¡Oh! ¿Para qué lo grabá? A la cabeza la tiene que apuntar. A Marcia, mostrarle que te ha caído la foto. Perdón. Y acá salió Marcelo y Alejandro, que van afuera porque ganaron Maldíaz y Gastón. Y ahí jugaban los chiquititos de cuarto, que llevaban un punto de Gastón y Gastón está por salir campeón de la B. ¡Ah, re mal! Tapar a Gastón. A ver, Gastón. Yo estoy en los chiquititos. Quedate ahí, quedémonos. Ahí van los chiquititos. Marte, que mira la cara, que es un malo. ¡Pues diga ahí! Dije que no te muevas. No me digas en mí. Brota que sigue. No se ve por Marcelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no te puedo ayudar? Quédate acá, Mauricio. Acá. 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 No se ve. No. Porque a estos días, no. Dale. Aquí vamos a ver en un cuarto dura, yo creo. Va, yo no sé. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!